Tu rival en La Paz o es el Néstor Grindetti e hizo la siguiente declaración. Yo soy bonaerense, en serio, soy nativo bonaerense. Diego, la verdad, sinceramente no lo sé de dónde nació. Básicamente te dijo de qué barrio sos. Yo también soy bonaerense. O sea, acá la discusión no es si sos nativo o viviste muchos años. Yo también soy bonaerense. ¿Vos crees que Néstor Grindetti está esperando que te pase esto el 13 de agosto? No creo que esté esperando eso. Ninguno espera del otro que se tropiece, todo lo contrario. A mí me parece que Lozano es que hace una competencia propositiva buena y después todos juntos a ganar la Kinerín.